Estación de suministro de la edificada Estación de suministro de la edificada Indicando puntos de reunión No me cagaste Alan Sí, sí, ahí estaba corriendo, o sea no Puedes verlo desde el techo, desde el cielo por favor Está contigo, está contigo Alan Sí, acá está, acá está Es azul, el morado no Morado, morado Hay una armita, no Vuela verga Azul Acá, acá ayer Por aquí Ah, me cagó weón Qué tal Ah, la verga weón U había apuntado entrando en la zona Y me cagó Puta madre Uy, qué mierda weón Oh, no me vas a cambiar de arma esta mierda Uy, qué cagada weón Ya me rindo weón He presionado el triángulo cuatro veces weón Y no cambiaba de arma por la zona de mierda weón Increíble weón, en serio que increíble Ah